Expondría ante la Comisión de Educación, pero la visita del ministro Nicolás Eizagirra al Congreso no salió de esto. La discusión por la acusación constitucional en contra del magistrado Héctor Carreño se extendió más de lo presupuestado y las comisiones de la tarde fueron suspendidas. Y así también la explicación de las 24 indicaciones del Ejecutivo al proyecto base de la reforma educacional. Se posterga así la discusión en particular del proyecto y algunas dudas siguen estando sobre la mesa. Por ejemplo con el tema de los arriendos, ahora permitido pero solo con entidades no relacionadas o sin fines de lucro. El gobierno ha llegado a un acuerdo privilegiado con la Iglesia Católica para permitirle seguir arrendando los inmuebles y no lo ha hecho extensible al resto de los colegios particulares subvencionados. Tenemos que entender que tenemos un sistema educacional muy heterogéneo. Estamos entonces agregando nuevas vías de transición porque consideramos que había parte de la heterogeneidad del sistema educativo que tenía que ser recogida en estas indicaciones. Pero no es la única duda. En la nueva mayoría genera ruido el tema de la remuneración de los sostenedores. El proyecto lo permite siempre y cuando ejerzan alguna gestión en el colegio. Para algunos parlamentarios hace falta algo fundamental. Tiene un tope de remuneración porque si no lo que pasa es que por trabajar media jornada ha sido una remuneración de 10 millones mensuales. Entonces para que haya un grado de coherencia tiene que estar más regulada esa indicación. En lugar de estar preocupándonos de una legítima ganancia que tiene que tener alguien que trabaja en educación debiéramos estar preocupándonos de que los colegios malos cierren y los colegios buenos se les premie. En el gobierno más que fijar sueldos apuestan por la regulación. Tiene que ser acorde al nivel de ingresos que tenga el establecimiento. Así es que la superintendencia va a estar dotada de las herramientas para poder hacer valer y cumplir entonces con esa misión. La Confech por su parte presentó sus propias indicaciones que fueron patrocinadas por la bancada estudiantil. Y pese a restarse solo días atrás de las conclusiones de los diálogos ciudadanos solicitaron crear una mesa de trabajo directo con el Mineduc. Tiene que estar el ministro de Educación para otorgarle el peso político que requiere una instancia de mesa directa que sea vinculante, que es justamente lo que se puso en cuestionamiento con el plan de participación ciudadana. Nosotros hemos manifestado que hemos estado como gobierno siempre abiertos al diálogo y conversarlo entonces con ellos para poder responder al respecto. Los dirigentes se reunieron con asesores del Mineduc y espera tener respuesta antes del próximo pleno de la Confech agendado para este sábado en Copiapó. Nicolás Sollarsun, CNN Chile.